A veces me da igual que me entiendas o no Todo esto es por mí, por ninguna razón Alba, ¿dónde estás? Soy un cuero Alba, ¿dónde estás? Soy un cuero Me refiere hacia ti La flor que miro al pasar Cientos de almas sin fe Caminando a trabajar Alba, ¿dónde estás? Soy un cuero Alba, ¿dónde estás? Soy un cuero A veces me da igual que me entiendas o no Todo esto es por mí Por ninguna razón Alba, ¿dónde estás? El tiempo me moldeó Me puso en un lugar Y de ahí no me fui Y es que yo soy así Nunca hice mucho por cambiar Y hoy amanecí Otro fracaso más Cuántos van Cuántos van No lo sé Más de mil Y es así No creo que todo ya sea igual Siempre debo ver Todo lo que está Del otro lado ¿Qué debo ver Qué puerta que usar Para descubrir Es lo que fue y será ¿Qué debo ver El Espíritu Santo Cielo escúchame, no creo estar tan equivocado Nada que perder, nada que probar Si es solo existir, me siento a esperar Nada que perder, nada que perder Nada que perder Nada que perder, nada que perder Nada que perder, nada que perder Yo voy a buscarte Dormiendo hasta el fondo del mar Y sin pensar, sin sentir, te mando todo frir al fin Hoy he venido hasta ti